Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo del rato de la base versus apocalipsis Y chicos, hoy vamos a enfrentarnos a Mewtwo Titan Pero no Mewtwo aquello, yo que sé, un personaje de Minecraft con la skin de Mewtwo No, 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 a Mewtwo de verdad, pero en Titan Lo vais a ver luego, porque, no sé, yo creo que os va a encantar Así que oye, si es así, un like, se agradece un montón Y decidme en los comentarios si os ha molado, pues yo que sé, nuevos personajes que queréis ver O nuevos Pokémon incluso, porque me ha gustado la idea Y hacía bastante que no hacía nada de apocalipsis ni nada de esto Digamos, con ningún Pokémon Así que oye, por cierto, como veis por el mundo Nos van a estar acompañando hoy un montón de Pokémon Y obviamente, gruñona, que tal, tu pluma habitual de cada día Mira, mira como habla Yo creo que está feliz porque hay como que muchos animalitos por el bosque Y ella se siente, pues, a gusto, ¿sabéis? Entonces chicos, tenemos aquí en el cofre, como veis, un montón de materiales Hoy he cogido, digamos, para crear la casa Un poco en tonos, pues, de Mewtwo, ¿no? Así en blanco y... Blanco, por cierto, creo que me va a faltar Bueno, es igual, ahora lo cojo La armadura, que podría ser de constructor o yo que sé O de entrenador Pokémon, ¿no? Como lo queráis ver Vale, colocamos todo esto por aquí, chicos Y me voy a poner la armadura, eh... Barra, mmm... Ropa de entrenador Bueno, de entrenador un poco No sé, esto no tiene mucha pinta de entrenador Pero bueno, en fin, es igual ¿Vale? En nuestras cabezas es de entrenador Entonces, me quito todo esto, chicos Vamos a ordenar un poquito el inventario Y yo creo que, bueno Nos podemos poner al lío, ¿verdad, Gruñona? Sí, ves, ha dicho que sí También nos va a estar acompañando hoy Pikachu Míralo, que crack Hola, majete Ha sido como que muy pequeñito, eh, por cierto ¡Ah! También podemos enfrentarnos a Pikachu Titan Yo lo dejo ahí caer ¿Vale? Bueno, chicos, como digo Vamos a darle caña Eh... Hoy he cogido este bloque así morado Porque, bueno, como digo Pues me recordaba un poquito, ¿no? Al tema de Mewtwo Y además, pues Como veis, tiene el efecto Así De partícula Como en movimiento Está chulo ¡Hala! Un Electabuzz ¿No? ¿Sí? Vale, espérate Ya la estamos liando Mira, encéntrate, por favor Vale, pues nada Como digo Yo creo que os va a encantar el Mewtwo Porque es un Mew... Pero es que vamos O sea, eh... Vuela ¿Vale? O sea, vuela Sí, sí Así como lo escucháis Hasta vuela Imaginaos a un Mewtwo Titan Volando por aquí Bueno, a uno no A varios Porque habrá un montón ¡No! No, una pelea No, por favor Bueno, ahora se ponen a pelear Increíble Vale, pues ya está Ya está He tenido que pelear Con el Pokémon Con el Pichotto Porque de verdad Que si no Era imposible continuar Porque está todo el rato Pues pidiéndome batalla Así que Pikachu de momento Ha ido a descansar ¿Vale? Porque es que si no Menudo... Menudo que pesaditos Están los Pokémon por aquí Vale, pues como veis Ya hemos colocado el suelo De hecho voy a ir dándole caña Allá al suelo Lo vamos a poner todo en blanco Seguramente el techo También lo colocaré en blanco Espera, es igual Ahora cogeré más Aquí se gruñará ¿Eh? Mírala Por cierto, el otro día No te veíamos ¿Te acuerdas? Que estabas como invisible ¿Eh? Ahora me... Ahora ha vuelto con nosotros Es muy juguetona ella Un día está invisible Otro día gruñe mucho Otro... O sea Así es ella Es lo que tienen los chocobos Son imprevisibles ¡Qué bonita la casa! He cogido también Eh... Digamos que hojas Para decorar un poquito ¿Vale? Ahora veré cómo lo coloco Puesto que aún no he pensado muy bien Cómo colocarlo Pero bueno, en fin A ver Lo que sí que he cogido también Son como veis Paneles de cristal En tono blanco Para acompañar un poco A... Pues el color del suelo ¿No? Entonces Esto lo voy a colocar así Voy a dejar un huequecito por aquí Para poder golpear Ya que hoy No... Bueno Creo que no habrá ningún mob Que se pueda colar por ahí Así que Lo dejaremos abierto Gruñona ya está Sí, es verdad Es verdad Me está diciendo Bueno, ¿me metes o qué? Sí, es verdad Gruñona Lo siento Ya te entro Que no me olvido Ay, de verdad Es que te pones a veces ¡Ole! ¿Qué hace que un entrenador Pokémon? Vamos a ver Vamos a ver ¿A ti quién te ha invitado a esta casa? A este apocalipsis Mejor dicho Este tío no sabe lo que sé Este tío no No sabe dónde se ha metido ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora? No, ¿verdad? ¿No puedo golpearle o algo? Por favor Eh, date una vuelta Vale, ahora, ahora Ha salido Vale, chicos Vamos a colocar esto por aquí Para que no entre ninguno Y vamos a poner Los paneles de cristal Por aquí arriba Pues he visto ya ¡Que no te metas! Bueno, bueno, bueno ¡Hombre, mira! Tiene un Pikachu en la espalda Me caes bien Me caes bien Si te quieres quedar Puedes quedarte Pero no me quites La comida de la nevera Que te voy a venir Cholicillo Vale, vamos a colocar Todo esto por aquí Se va, se va Es un tío Es un tío libre Un tío de aventuras Vamos a ver Pues, de verdad Que he estado Bueno, he estado ya viendo A Mewtwo en titán Espectacular O sea, muy, muy guapo Yo creo que de verdad Os va a encantar Y nada, oye Que si es así Que es un like Que es un like No es nada Si es que hacéis así Le das un botón Y ya está hecho ¿Sabéis? No cuesta nada Vale, bueno Fuera de tonterías Ya sabéis que, bueno Siempre lo comento, ¿no? Que si os mola Pues que le dejéis un like Para apoyarlo Y de esa forma Yo veo si os ha gustado Y lo traigo pues más por el canal ¿No? Entonces Así queda actualmente la casa Como veis Está guay La verdad que está guay El tema de que se vea como ladrillo Con el tono así morado Pues Con partícula Que se mueve Mola Lo que voy a hacer Estoy pensando Es colocar las hojas En la parte superior Que creo que le puede dar Un toque Un toque curioso, ¿no? Y tal vez incluso Si me sobran Coloque por fuera Lo coloco a esta altura Fijaos ¿Eh? ¿Qué os parece? Más que nada Por el tema decorativo Bueno Un toque le da Tampoco es que sea Pero bueno No queda del todo mal Y también por aquí fuera Puedo llegar a colocar El jardincito Ya sabes que de vez en cuando Me gusta ponerlo en algún jardín Un poco así como Decorativo Vale Creo que es a esta altura Ahí está chicos Uh Que jardines más grandes Ahora le da un toque Más curioso ¿Verdad? ¡Eh! Mira Un Odish ¿Qué tal? Majetes ¿Venís a ver el espectáculo? Opa Vais a fliparlo chaval Cuando veáis aquí a un Madre mía A los Mewtwo Esto aquí Titanes colosos enormes Se lo van a gozar Vale chicos Pues eh Creo que únicamente me falta Digamos el tema de antorcheo Para ver yo un poquito Al final he colocado el techo así Vale Pero bueno No pasa nada Yo creo que queda bien igual A ver Gruñona ¿Me dejas? Ok Y me quedan dos antorchas Que las podríamos colocar En los jardines exteriores De hecho Creo que aquí arriba no se puede Vale Pues lo ponemos aquí fuera Ahí está Pues nada chicos He hecho todo esto Como veis tengo granadas Voy Hoy voy Voy fuerte ¿Sabes? Hoy voy con todo Contra Mewtwo Titan Está todo loco Gruñona ¿Qué tal? Si verdad Si Opina lo mismo A ver Ostras tú A lo mejor le he cagado Poniendo esto aquí Si Voy a dejarme un hueco más Para poder apoyarme bien Vale chicos Está cayendo la noche Como veis Yo creo que la casa No es de mis mejores casas Las cosas como son Pero bonita está Bueno Bonita o curiosa Vamos a dejarlo en curiosa ¿Eh? Ni para mí Ni para vosotros Pues nada Ahora sí que sí Con todo esto hecho Me voy a colocar ya Todas las armas ¿Vale? Vale Esto por aquí Chicos Se viene Se viene El meollo ¿Sabes? Se viene El follón Cae la noche Así que Estamos listos Para sacar A los Mewtwo Titan Espero que os encanten Vais a fliparlo Así que nada Vamos para allí Los sacamos Y a casita del tirón Pues aquí están Los Mewtwo Titanes Chicos Como veis Enormes Están Súper guapos De verdad que me encantan Aunque se ven un poco Así como Están como medio Medio bugueados O sea Van un poco No sé Loquillos Yo no sé si es porque Se chocan entre ellos Y quieren volar todos a la vez Pero fijaos tío Enormes Van volando Eh Me ha pegado uno de ellos Eh ¿Quién me ha pegado? Me está pegando uno de ellos Y no sé ni Como que de lejos ¿Verdad? Vale chicos Se viene Empezamos a darle Lo suyo Vale Como veis ¿Veis? Vuelan O sea Es que es alucinante Vamos a ver Como vuelan Están muy Mira mira como vuelan ¿Veis? Es una pasada tío Fijaos como vuelan Vale chicos Vamos a intentar matarlos Dios que locura Están guapísimos La verdad que A mi me han encantado Personalmente muchísimo Ya me lo diréis en los comentarios Pero como digo A mi me han gustado Un montón Vale No puedo darle a la R Para recargar Puesto que Digamos que la R Tengo también el botón De sacar a los Pokémon Vamos matando Tenemos aquí las armas Hoy no me he traído los Lanzacohetes Digámonos Sí Los cohetes nucleares Porque he considerado Que a lo mejor sería demasiado ¿No? Pero bueno Sí que tengo algunas granadas Que por cierto Cómete Cómete eso Uy no le he dado Bueno Ah vale A ese sí que le he dado Tú tío Eh Me mata como que muy lejos Vale 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 Lo vamos matando Es que es una leche chaval Brutal Brutal Es que no me puedo acercar tío Casi no me puedo ni acercar Es que no 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 me dejan Eh Gruñona Vale Creo que hoy Gruñona no va a morir Porque los Mewtwo No van a ir a por ella Van a ir únicamente a por mí Así que eso Por ese lado genial Vale Míralo ¿Dónde vas? A volar a tu casa Uy Mira Es un poco raro que los mando Súper lejos La fiesta de Pokémon El resto de Pokémon Están como diciendo Bueno nos vamos de aquí Porque Este Mewtwo Vamos Si el Mewtwo normal ya nos revienta Este Mewtwo es como que lo peta ¿Sabes? Venga 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 Vale Ahora viene el momento chicos En el que Me armo de valor Cojo la espada Y me voy a reventarlos Voy a morir Porque voy a morir Pero bueno No pasa nada Moriremos como héroes Vamos Ahí está Vale Eh Tres golpes Uy Menos mal que he disparado Para el lado contrario Tres golpes He podido darle Ni uno más Vamos Que grandes tío Es que no puedo No puedo Gruñona Dame tu fuerza Por favor Dame No sé Lánzame tu fuerza De hecho como Se me está complicando Se me está complicando mucho Tienen un montón de vida Bueno como cualquier otro titán Ya lo sabéis Y hay demasiados Y a pistola creo yo Que al igual Al igual la verdad Que me he venido arriba Algo creo Yo creo que tendría Que haber cogido los cohetes Porque me va a costar demasiado Y vamos Me voy a pegar aquí No sé Diez años Bueno esto ya es otra cosa Mariposa Ahora si que Os va a caer una Que vais a fliparlo Vamos fiera Ahí está Mucho cuidado Con no tocar la casa Porque si no Vamos a matar a gruñona Con el onda expansiva Yo creo que incluso Puede llegar a morir Así que No 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 Tú tío Es que hasta dentro de casa Me matan eh Es que es demasiado bestia Vale No pero déjame Es que no puedo tío No puedo Poquito a poquito Gruñona Esto está hecho ¿Qué pasa? Que no confías en mí ¿Qué te piensas? Que no puedo Mira Mira no me tientes No me calientes Que los destruya a todos Mira fíjate en esto Gruñona Ahí os va eso Vale chicos Vamos dándole con los cohetes Porque es que si no Va a ser Como digo Totalmente imposible Lo reviento todo Lo sé Pero es por una buena causa La destrucción de los titanes ¿Sabes? Esto es En lugar de Hazte con todos Pues aquí es Mátalos a todos Destrúyelos Que no sobrevivan Vale chicos Nos quedan ya poquitos Toma Ese muerto chaval Venga Siguiente ¿Has visto lo que le ha pasado a tu hermano? Pues a ti te va a pasar lo mismo No 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 Aunque vueles Aunque vueles vas a pillar Ya te lo digo Mira Venga A tu casa Vamos Muérete por favor Ahí está Y Y muerto Uff Eh Me ha costado mucho eh La verdad es que me ha costado un montón Acabar con todos ellos De verdad que Ya no solo porque Son titanes y tienen mucha vida Sino porque Es que me pegaban unas hostias tío Que flipado Pero Pero mucho Gruñona Estales Que te pensabas Que no Uy Que lo di con el azacote Es que si Ya está No te pongas nerviosa Está todo hecho chica Eh Que te ha parecido Nada hombre Así la hago yo Pues nada chicos Por aquí lo voy a dejar Hemos conseguido sobrevivir Los he matado a todos Aunque me ha costado un montón La verdad Pero bueno Yo creo que ha estado bastante guay Así que oye Cualquier comentario y like Ya sabéis que se agradece muchísimo Y nada Eh Como digo Si queréis ver algún otro Pokémon titán Por eh Pues por aquí no Por el canal Pues me lo dejéis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Madre mía Gruñona Como me ha costado Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.